Omar Laurencio es un pitcher dominicano de la clase 2025, tiene una estatura de 6 pies con un peso de 160 libras, nació el 31 de diciembre de 2008, entrena en la academia de béisbol Star Elite ubicado en la vega, república dominicana. Laurencio a sus 13 años tiene la habilidad de lanzar retas de hasta 84 millas por hora o una cuba entre 70 y 72 millas por hora. Por otro lado, muestra una mecánica fluida y sincronizada que a su vez lo convierte en uno de los pitches top de la clase 2025, una de sus características principales es que tiene un comando de todos sus pitcheos muy avanzados o corta edad. Además, muchos de los scouts se sorprenden por su madurez que demuestra lanzar cada juego, porque a esa edad está en pleno desarrollo de su velocidad, por lo que muchos entrenadores optan por sacrificar el comando y enfocarse en trabajar la velocidad de su red. Mientras madure su físico y cree que más masa muscular que seguirá mejorando la potencia de su brazo, también su estatura puede llegar a ser un lanzador de casi de 6 pies y 3 pulgadas, algo que es muy destacable en los lanzadores según los scouts. Por último, Omar Laurencio es un joven disciplinado y muy trabajador, su destreza y control en el motículo lo hace ser un prospecto muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!